El diputado local Guillermo Martínez Mora denunció la falta de imparcialidad y descuido de los magistrados, en particular los del Tribunal de lo Administrativo de la Cuarta y Sexta Sala, debido a que aprobaron trámites en asuntos relacionados con giros restringidos, estaciones de gasolineras, bares, cantinas y hasta mototaxis. El legislador local consideró que violentan gravemente el acceso a la justicia en perjuicio de los particulares, por lo que pidió la intervención del gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval, para que investiguen los dictámenes que se han solucionado en los magistrados de la Cuarta y Sexta Sala del Tribunal de lo Administrativo, cuyos titulares son los magistrados Armando García Estrada y Alberto Barba Gómez, quienes lo señala por violaciones sistemáticas en perjuicio al medio ambiente, habla el diputado local de la fracción panista, Guillermo Martínez Mora. Partiendo por parte de uno de los magistrados, el que quiere que se le demuestre. Bueno, en ese expediente hay 51 tomos y están en el juzgado de distrito, en donde en el expediente involucra todos los daños al medio ambiente que se ha hecho en la toma de decisiones que corresponde precisamente a los hechos que ellos han tomado. El legislador local dijo que se busca que la sociedad se dé cuenta para que exija a los ayuntamientos y a los juzgadores que trabajen en que se aplique la ley. Escuchemos al diputado Guillermo Martínez Mora. Ponga un alto para que el sistema de justicia no solamente sea rápido y expirito, sino apegado estrictamente a derecho en la búsqueda del bienestar de quienes pagamos los impuestos y no de quienes participamos en la vida política. Señal informativa Henry Saldaña.